La voz de un hombre Mi conciencia, que fuera buena, que lo quisiera bien Son mis sentidos que te gritan que regrese Es mi tormenta la que aflora con tu voz Es llamarada el quererte y no tenerte Saber que late para ti mi corazón Llamarada Es oír desde la sombra, esa voz que a mí me nombra Que la busco y que no está Llamarada Es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca Que me quema y que se va Llamarada Es oír lo que me nombra Y es correr tras de una sombra Imposible de alcanzar Estoy pagando con castigo al recordarte Mi sangre grita que me quieras otra vez Temor de vida que se escapa con el tiempo Y no tenerte de nuevo como ayer Es llamarada recordarte con la sangre Saber que nunca, nunca más Ya te veré Ya te veré Mirar mis sienes que blanquean y detienen Con mil recuerdos esta angustia de querer Llamarada Es oír desde la sombra Es oír desde la sombra, esa voz que a mí me nombra Que la busco y que no está Llamarada Llamarada Es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca Que me quema y que se va Llamarada Es oír lo que me nombra Y es correr tras de una sombra Imposible de alcanzar Gracias por ver el video